Cada ser humano es libre de hacer lo que quiera con su cuerpo, pero hay quien lleva esta afirmación a límites insospechados. Hoy en Hazte la Lista, las transformaciones más extremas del ser humano. Como en Hazte la Lista nos gusta empezar fuerte, lo vamos a hacer con un récord Guinness, en concreto el de los lóbulos de las orejas más grandes del mundo, 109 milímetros de diámetro. Y es que no creo que conozcas a nadie que se haya pasado tanto con las dilataciones como Kala Kawai, un hawaiano que, a la hora de cambiar su imagen, se tomó el concepto de libre albedrío muy en serio. Además de sus impactantes orejas, su cuerpo está repleto de tatuajes y piercings. ¿Te creías original y ahora te estás viniendo un poquito abajo? Pues no te queda nada. Vamos a por el siguiente. Conocida como la Dama Ilustrada, Julia Nuss tuvo un motivo de peso que iba más allá de la estética para empezar a tatuarse. Desde hacía años padecía una extraña enfermedad llamada porfiria cutánea. Para que te hagas una idea, dolor, calor, ampollas e hinchazón en la piel, al tener contacto con el sol, son solo algunos de sus efectos más comunes. Así que un amigo de Julia le recomendó lo siguiente, que empezase a tatuarse las partes de su cuerpo que sufrieran dichas afecciones. Y decidió hacerle caso. Que si primero un tatuaje en la pierna, que si ahora uno pequeñito aquí en el antebrazo. Y la cosa se desmadró hasta catapultar a la Dama Ilustrada, que enamoró a los fanáticos del tatuaje y que ahora tú también conoces. Por desgracia, Julia falleció en agosto de 2016, así que ahora es una española, Lidia Reyes, quien intenta superar su reto Guinness a la mujer más tatuada del mundo. Mal no lo está haciendo. De momento es oficialmente la mujer más tatuada de Europa. Todo el mundo tiene un sueño. Martin Luther King lo tenía, Susan Boy lo tenía y Rodrigo Alves también lo tuvo. Aunque no fuera el que la mayoría de personas esperasen, soñaba con convertirse en un Ken humano. Ya sabéis, el novio de Barbie. Y aunque parezca una broma, os aseguro que para lograr ser Ken hay que invertir una enorme cantidad de tiempo y de dinero. Concretamente, Rodrigo lleva invertidos unos 425.000 euros y ha logrado entrar en el libro Guinness de los récords con su operación número 51. Y no una cualquiera. Ha quemado con láser la primera capa de piel de su cara con la intención de que la que nazca a continuación parezca la piel de un bebé. Tú mismo, Rodrigo. ¿Te imaginas cómo luciría una mujer cuyo cuerpo es un 96% tatuajes y un 45% implantes? Pues así. La mexicana María José Cristerna es conocida como la mujer vampiro por razones evidentes. ¿Te has fijado en sus dos modificaciones dentales igualitas que los colmillos de esas criaturas? Por desgracia, el pasado de María José no fue en nada fácil, tras ser víctima de la violencia de género, quiso dar un cambio radical a su vida. Fue entonces cuando empezó a trabajar como DJ y tatuadora. Un cambio que sin duda influyó en su nuevo aspecto físico. El hombre lagarto no solo es uno de los enemigos Spider-Man más temibles y ridículos al mismo tiempo. También es Eric Sprach, actor, músico y uno de los hombres más tatuados del mundo. El color verde tipo escama de su nueva piel y esa lengua bífida tan rara han conseguido que se le conozca como Lizard Men hasta tal punto de acabar trabajando en algunos freak shows. Pero a Eric lo de que le llamen freak no le importa. Tan contento está con su apariencia de lagarto que ha formado una banda de rock llamada Lizard Skynar y sus seguidores posan así de contentos. No sé vosotros, pero si voy caminando en mitad de la noche y veo a ese grupo saliendo de un concierto, no tengo calle suficiente para echar a correr. Sin embargo, Eric está felizmente casado desde 2003. El amor que no atienda razones estéticas. Valeria Lucia Nova es lo más parecido a la muñeca Barbie que podrás encontrar en tu vida. No es porque sea veterinaria, profesora y hada de los bosques al mismo tiempo, sino porque después de una estricta dieta, entrenamientos diarios y un maquillaje digno de la película de Avatar, luce el aspecto de una auténtica Barbie. ¿En serio? ¿Alguien nota la diferencia? Y aunque Valeria admite haberse operado el pecho, también asegura que el resto de su cuerpo es completamente natural. Si estás alucinando en colores, tranquilo, que si buceas en su Instagram personal, respíralas con alivio al comprobar que detrás del maquillaje se esconde una chica normal y mucho más guapa. Ahora solo falta convencerla de ello. Hemos hablado de mucho récord Guinness en esta lista, pero sin duda el de Lucky Diamond se lleva la palma al más importante. Al haberse tatuado incluso por encima de otros tatuajes, el libro Guinness considera que tiene el 200% de su cuerpo tatuado. No te molestes en buscar. No hay ni una sola parte que no esté cubierta por un tatuaje. Parpados, boca, encía, incluso el prepucio. Si lo piensas, Lucky ha dedicado más de mil horas de su vida haciéndose tatuajes. Lo que me lleva a pensar en esa teoría que afirma que si pasas más de 10.000 horas dedicadas a algo, acabas siendo un experto en ese algo. Y vale, puede que Lucky no llegue a las 10.000, pero está claro que es un referente en el mundo del tatuaje. Aparte, también posee perforaciones y dilataciones en las orejas y diamantes incrustados en su dentadura. Un chico de gustos sencillos, Stella, aquí. Aunque se presentaba como Stalking Cat, es inevitable que al ver a Dennis Afner, lo primero que te venga a la cabeza sea directamente hombre-gato. Es normal, ya que trabajó a fondo para que así fuera. Después de trabajar como técnico de la marina y programador informático, Dennis inició su sorprendente transformación después de soñar que un indio le invitaba a seguir los caminos del tigre. Pues nada, soñado y hecho. Implantes intradérmicos y subdérmicos, limado de dientes, crecimiento y afilamiento de las uñas, silicona, implante de una cola robótica y paro de numerar. Porque no tenemos tanto vídeo. Basta con ver el resultado para comprobar que fue un dinero bien invertido, siempre y cuando tu aspiración sea la de convertirte en felino, claro. ¿Y tú? ¿Estás pensando en transformarte en Catman? ¿O tu aspiración es convertirte en una muñeca Bratz humana? Pues hagas lo que hagas, ya sabes, ve ahorrando. Las transformaciones no crecen en los árboles.